que es de cumplimiento obligatorio e inapelable, será acatado y ejecutado por el Perú, fiel a su tradición de respeto irrestricto al derecho internacional y particularmente al principio de solución pacífica de controversias. Para tal fin, se adoptarán de inmediato las acciones y medidas que se requieran para su pronta implementación. ¿Pero qué pasa con este fallo? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Es realmente una solución salomónica a la decisión del Tribunal de La Haya? ¿Cómo le afecta a Bolivia? Hoy en Levántate Bolivia, el análisis. Y tenemos invitados de lujo en nuestro país. Saludo al ex canciller Armando Loaiza. Vía Skype está con nosotros don Juan Gabriel Valdés, ex ministro de Relaciones Exteriores de Chile, a quien también los saludo cordialmente. Y tenemos vía teléfono al almirante Luis Jean-Pierre, el ex vicepresidente del Perú. Buenos días, bienvenido don Armando. Un placer de compartir esta mañana y me complace también la presencia virtual de Juan Gabriel Valdés, un diplomático chileno de gran relieve. Buen día don Juan Gabriel, un placer tenerlo acá. Muy buenos días, es un gran gusto estar con ustedes y un saludo afectuoso al ministro Loaiza, con el cual tantas veces he encontrado para contar de la relación y la amistad entre nuestros países. Muchas gracias por la invitación. Y un saludo cordial para el almirante Luis Jean-Pierre, que está con nosotros también en esta conversación. Bueno, vamos a comenzar con don Armando. Don Armando, por favor, ¿cuál es la visión que hemos tenido nosotros como Bolivia en torno a este fallo que se ha conocido ayer? Bueno, ciertamente en Bolivia se ha seguido y lo podemos demostrar palpablemente con enorme atención, con concentración especial, este acto histórico que ha acontecido ayer. Es decir, Chile y Perú han signado un acuerdo que resulta ejemplar para el continente. Se han puesto, han elegido un medio de solución pacífica en tema jurisdiccional y han aceptado, han hablado simultáneamente el presidente de Chile y del Perú, y eso no es una cosa menor, han aceptado los contenidos esenciales del fallo y ahora han decidido que van a poner en marcha un proceso gradual para que este fallo se haga efectivo. Ello es algo destacadísimo y en Bolivia lo debemos saludar como corresponde. Nosotros le preguntamos lo mismo al ex ministro de Relaciones Exteriores de Chile. Don Juan Gabriel, por favor, ¿cómo recibió Chile? ¿Perdió? ¿Ganó? ¿Qué pasó ayer? Bueno, yo creo que nosotros hemos recibido el fallo con respeto, con la voluntad más clara de cumplirlo y de ejecutarlo, y al mismo tiempo con un sentimiento de dolor por cuanto efectivamente se nos ha privado de un número aproximado de 21.000 kilómetros de mar. Pero al mismo tiempo hemos recibido esto con satisfacción por cuanto toda la estructura de defensa jurídica de Chile fue avalada. El Perú sostuvo, como se recuerda, de que no existía un límite marítimo entre Chile y el Perú. La Corte dijo que sí existía ese límite. El Perú dijo que el límite en ningún caso podía ser el paralelo, sino que tenía que ser una bisectriz. La Corte contestó, no señor, va a ser un paralelo. El Perú sostuvo de que el inicio de ese límite era un punto llamado 266 de Concordia y no el hito 1 en tierra, y la respuesta de la Corte fue decir, no señor, Chile tiene razón, el límite se inicia en el hito 1. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, todo el edificio de defensa jurídico de Chile fue avalado, y lo que nos queremos entender mejor es cómo justifica el derecho a la Corte el que la extensión del límite nos sigue a las 200 millas marinas, sino que esta decisión de cortarla en 80 millas, naturalmente que nosotros no lo vemos posible de justificar de acuerdo a la misma lógica empleada por la Corte, y nos parece que es un elemento introducido de equidad que nosotros respetamos, pero naturalmente uno respeta las decisiones de una Corte, pero no necesariamente las aplaude, y siendo esta Corte de Naciones Unidas y siendo todos nosotros miembros de las Naciones Unidas, tenemos derecho a examinar y a comentar las decisiones de la Corte. Pero lo importante en esta materia es esta, Chile y el Perú deben poner fin a sus temas limítrofes para mirar juntos un futuro en común, y van a aceptar ambos el fallo, y van a ejecutar ambos el fallo de buena fe y con la mayor velocidad posible. Se terminó este conflicto con Perú después de muchísimos años, ya en la Haya, y ayer cuando se resolvía este tema, muchos aseguraban que se debe hacer lo mismo con Bolivia. ¿Cuál es su criterio, don Juan Gabriel? Yo hace muchos años que pienso que Chile debe avanzar con Bolivia, a mí me tocó el año 99, perdón, el 2000, en Algarve, el trabajar con una delegación boliviana para avanzar en el terreno de establecer una agenda común que incluía la aspiración centenaria boliviana de una salida soberana al Océano Pacífico. Nosotros trabajamos distintos temas, fuimos desbrozando aquellos temas que nos parecían de una dimensión menor, fuimos avanzando en ese periodo y la verdad es que llegamos entonces al gobierno de Pichel Bachelet, que se estableció una agenda de 13 puntos que también nuevamente incluía el tema marítimo. Pudimos haber avanzado más, sin duda, pero nada hacía predecir que íbamos a llegar al momento actual, que es, yo creo, el peor momento de la relación entre Chile y Bolivia en los últimos 50 años. Yo creo que lo único que podemos hacer hoy día es intentar remontarla porque no me imagino que podamos llegar más bajo. Yo les voy a pedir a ambos, por favor, que podamos escuchar lo que pasó ayer en la lectura de La Haya porque se habló de Bolivia, se habló de este acuerdo fallido de Charaña. Escuchemos, por favor. En 1975 y 76, Chile inició las negociaciones con Bolivia en respecto a un intercambio de territorio que permitiría a Bolivia disponer de un corredor hacia el mar y también de una zona marítima adyacente. Los informes ante la Corte incluyen la propuesta chilena a Bolivia en diciembre de 1975, la respuesta de Perú de enero de 1976 y también los datos facilitados por Chile, pero no por Perú, sobre las discusiones entre las partes en julio de 1976 y la contrapropuesta de Perú en noviembre de 1976. La propuesta de Chile de 1975 declara que la cesión incluiría, además de una franja de tierra entre Arica y la frontera terrestre entre Chile y Perú, la zona marítima, y cito, entre los paralelos de los puntos extremos de la costa que será cedida, mar territorial, zona económica y plataforma continental, fin de cita. Esta propuesta se condicionaba, entre otras cosas, a que Bolivia cediera a Chile una zona de territorio como compensación. En enero de 1976, Perú reconoció haber recibido los documentos de Chile en respecto a esta propuesta de cesión. Y la respuesta de Perú fue muy prudente. En julio de 1976, Chile informó a Perú de que pediría garantías a Bolivia respecto a que ésta cumpliría con los dispositivos del convenio sobre la zona especial fronteriza marítima de 1954, mientras que Perú dijo que no había identificado en las propuestas de Chile ningún problema en respecto al mar. El 18 de noviembre de 1976, Perú realizó una contrapropuesta a Chile donde se contemplaba un régimen territorial distinto. Cesión por Chile a Bolivia, de un corredor soberano al norte de Orica, una zona de soberanía compartida entre Chile, Perú y Bolivia, sobre un territorio y corredor hacia el mar, y una zona de soberanía boliviana exclusiva sobre el mar adyacente a dicha zona. ¿Cómo debemos entender nosotros esto? ¿Qué lectura debemos darle, don Armando? A mí me ha llamado la atención que una instancia de la categoría de la Corte Internacional de la Haya evoque este antecedente que lo ha puesto en la mesa, en sus alegatos, la República de Chile. No era un tema pertinente a lo que se estaba discutiendo la delimitación marítima chileno-peruana, pero la Corte ha considerado oportuno poner en consideración esta cuestión. Yo creo que es demostrativa de que en este tema que es un tema esencialmente peruano-chileno, ¿cierto? No es menos evidente que Bolivia tuvo su recurrencia en el año 75-78 en negociación de Charaña y que más adelante, esto lo sostiene el periodista y escritor chileno Rodríguez Elizondo, al que yo valoro mucho, más adelante, de un punto de vista político y diplomático, esta vez que Perú y Chile han llegado a esta concordancia tan importante, histórica, deberían considerar junto con Bolivia la posibilidad de, no digo reabrir exactamente el proceso de Charaña, pero buscar unos acuerdos tales que puedan contemplar una solución a la dramática situación marítima de Bolivia. Yo creo que ha sido muy importante. Se le está diciendo a Chile, al Perú, en cierta manera, la que le colocó este papel, en 1976, noviembre, el Perú ofreció una costa adyacente al corredor boliviano al norte de Arica, a ese corredor que se planteaba. Hoy, en 1936, el Perú le está disputando, o le disputa a Chile, esa misma costa que le ofreció a Bolivia, con mar territorial, zona económica especial y plataforma continental. Es una evocación muy importante. Permítanme, por favor, saludar al ex vicepresidente de Perú, él está vía telefónica, almirante Luis Jampier, que está con nosotros, ya hemos restablecido este contacto. Buenos días, un placer tenerlo con nosotros en Levántate Bolivia, almirante. Buenos días, un saludo a usted y al pueblo boliviano. Almirante, estamos compartiendo esta entrevista con el ex canciller Armando Loaiza, de Bolivia, y el ex ministro de Relaciones Exteriores de Chile, el señor Juan Gabriel Valdés, quienes ya se estaban pronunciando acerca del fallo. Por favor, su criterio en torno a lo que sucedió ayer. Perú, ¿ganó o perdió? Bueno, hay una sensación de un gana-pierde, no ha sido una ganancia total, pero tampoco ha sido una pérdida total. Creo que en la parte, depende del ángulo en el que se le mide, ¿no? En el tema económico, pesquero, definitivamente no hemos ganado, porque donde estábamos, ahí nos quedamos, ¿no? En el resto, hay incógnitas todavía en las nuevas áreas que se nos han conseguido, porque no tenemos mayores conocimientos de lo que hay ahí, y cuál es el potencial económico que esto significa. Pero sí, yo pienso que es una solución, no la mejor, pero es una buena solución. Almirante, nosotros nos referíamos hace instantes nada más a esta lectura que daba el Tribunal de la Haya en parte de este fallo, donde resaltaba este acuerdo fallido, el acuerdo de Charaña, donde se habla de esta posibilidad de que Chile le otorgue una salida al mar a Bolivia con soberanía en ese momento, Perú no dio la posibilidad de que se pueda dar este acuerdo. Entonces, tiene una relevancia importante para nuestro país. Don Armando decía que nos llamó mucho la atención. ¿Cómo usted lee este alegato presentado por Chile? Bueno, no he escuchado esa parte yo de Charaña. La comunicación no estuvo muy clara acá, pero ese fue un intento que no se concretó, no en las bases en las que Chile la había planteado, Perú hizo una contrapropuesta que tampoco fue aceptada, y ahí quedó el tema, ¿no? Pero cualquier solución que haya en la cual Chile ofrezca una parte del territorio que fue peruano, tendría que tener la anuencia de nuestro gobierno. En ese momento las autoridades no llegaron a ningún acuerdo, y ahí quedó el tema. Por favor, en su criterio, lo que escuchamos sobre el fallo de la Haya cuando se habla de Bolivia y este acuerdo de Charaña, ¿estamos hablando solo dos protagonistas y deberíamos ser tres junto a Perú? El Perú, de acuerdo al tratado del 29, solo intervendría si es que se va a asignar alguna parte del territorio que fuera nuestro. Si es una parte del territorio que fue de ustedes, nosotros no teníamos nada que hacer ahí. Le pido por favor al mirante que se quede con nosotros la pregunta, por favor, para don Juan Gabriel. Estamos conversando, solo dos de los protagonistas, y debería ingresar también Perú a la conversación de este anhelo que tiene Bolivia de la salida al mar, don Juan Gabriel Valdés. Bueno, tenemos algún problema con el Skype, voy a pedir a Verónica que podamos... Adelante, por favor. Se escucha bien. Ahora sí, por favor, lo escuchamos. Sí, la mención al caso de Charaña, que es por la Corte, responde al objetivo de los jueces demostrar que en ese debate entre los tres países, el Perú no argumentó la necesidad de un cambio en lo que era la línea divisoria entre los dos países. Por lo tanto, no hay un juicio sobre el planteamiento propiamente tal de la propuesta Bolivia, sino que sobre la actitud del Perú en ese momento. Ahora voy a lo serio de su pregunta. Yo soy partidario efectivamente de un trabajo diplomático y político entre los vecinos, Perú, Chile y Bolivia, para avanzar en todos los terrenos de integración que permitan generar el clima necesario para que se produzcan acuerdos múltiples que conduzcan a la salida boliviana. Sin embargo, veo que eso requiere de política y requiere de diplomacia, requiere de diálogo, requiere de construcción de confianza. Yo temo, lo digo con sinceridad, como amigo de Bolivia, que la demanda boliviana en la Haya no conduce a una solución de este problema, sino que puede más bien generar una parálisis en el terreno del diálogo político y del diálogo diplomático necesario para que los tres países puedan avanzar conjuntamente en este objetivo. Me gustaría equivocarme, pero la verdad es que veo que tras este fallo, la apertura de un nuevo litigio en esta materia que viene tras la memoria boliviana en mayo, no va a ayudar a que se generen las condiciones de diálogo, sino que simplemente a que se constituyan equipos jurídicos que van a tener que, como es obligatorio, defender con fuerza sus posiciones y esto además tiene años por delante y genera nuevos tipos de distancias y de consolidaciones de puntos de vista que se requieren superar. Ese es mi punto de vista. Don Juan Gabriel, según su criterio, Bolivia debería retirar la demanda ante la Haya contra Chile para comenzar un diálogo de confianza? Mire, yo no soy... Estoy hablando exclusivamente como una persona independiente, no tengo ningún cargo en el gobierno, soy un antiguo ejecutor de política exterior chilena en el pasado, pero permítame decirle que yo creo que yo he sido testigo de momentos de extraordinaria calidad en el diálogo entre bolivianos y chilenos. He sido testigo de momentos de generación de confianza y de toda suerte de oportunidades de apertura y de generar nuevos escenarios. Yo no creo, porque esas cosas solo suceden con las armas en la mano de que las situaciones cambien bruscamente. Las situaciones se construyen, la paz se va generando como un tejido que debe ser motivo del desarrollo de confianza. Si uno descarta esos instrumentos y decide utilizar una corte, naturalmente lo que está haciendo es cortar el diálogo político. Y yo siento que Bolivia y Chile solo van a avanzar si hay un diálogo político fructífero, si hay confianza y si hay un examen conjunto de los problemas que ambos países tenemos para resolver este tema centenar. Don Armando, ¿cómo nosotros debemos ver esta situación en torno a lo que sucedió ayer? He escuchado que los tres coinciden en que el problema es de tres protagonistas. Bolivia, Perú y Chile. En parte sí, claro. El fallo de ayer concernía básicamente al Perú y a Chile. Y la corte ha tenido a bien, porque entre los alegatos chilenos estaba este tema de charaña, ha tenido a la corte a bien ponerlo en la mesa. Y en base a eso estamos dialogando. Yo concordaría en ciertos aspectos fundamentales con don Juan Gabriel Valdés. Yo soy diplomático y privilegio los métodos de solución pacífica antes incluso que los pleitos o las cuestiones de procedimientos arbitrales o jurisdiccionales como la corte. Esta posición mía se la conoce en Bolivia. Soy un poco escéptico. Así me han calificado sobre la cuestión de la recurrencia a la Corte Internacional de Justicia para el tema de Bolivia. A mí también me preocupa que después de haberse concertado Juan Gabriel Valdés con Javier Murillo en Algarve, el diálogo sin exclusiones y luego la agenda de los 13 puntos en junio de 2006 por el presidente Morales con la presidenta Bachelet. Luego de haberse definido esta agenda, que es la agenda más rica del punto de vista vecinal que tiene Bolivia. Y Bolivia tiene cinco vecinos, entre ellos las dos mayores potencias del continente, Brasil y Argentina. Este diálogo y esta agenda fue diseñada y puesta en marcha para generar un conjunto de acuerdos de concordancias que no se han podido dar desafortunadamente y hoy estamos en un clima enrarecido bastante penoso de las relaciones bolivianos-chilenas que se debe superar. Don Armando, le pido un instante. Nos vamos con la señal de Canal 7. Habla el presidente Evo Morales. La posición de Bolivia frente al fallo de la AIA. A nuestra causa, ellos resolvieron sus límites marítimos. Bolivia demanda resolver el problema de su enclaustramiento. Bolivia confía en que la Corte Internacional de Justicia actúe con la misma equidad y sabiduría para resolver nuestra demanda interpuesta en contra de Chile. Bolivia continuará su proceso contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia. Con la mayor seriedad y responsabilidad jurídica y con el respaldo y la unidad de todo el pueblo boliviano, mantenemos la certeza de que el derecho, la justicia y la razón acompañan la demanda boliviana. Bolivia celebra que los países resuelvan sus diferencias de manera pacífica y acaten los fallos de la justicia internacional. La justicia internacional dará una vivencia pacífica y especialmente en la región. Por eso saludamos, respetamos el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, una duda. La posición del presidente Juan Evo Morales Saima en torno a la AIA se la respeta, pero nosotros mantenemos nuestra demanda, decía don Armando. Yo encuentro que esa postura, la del presidente Morales, es coherente con la ejecutoria que ha puesto en marcha presentando la demanda marítima en abril último, en abril pasado, el 24 de abril, en la Corte Internacional de la AIA. Pero yo aún así creo que siguiendo el ejemplo del Perú, Perú y Chile siguieron su proceso en la AIA, pero independientemente de eso, han seguido construyendo y desarrollando acuerdos muy importantes. En este momento hay un intercambio peruano-chileno de cerca de 23 mil millones de dólares en inversiones y cerca de 10 mil millones de dólares en comercio. Se ha seguido trabajando, esa es la diplomacia, la gestión diaria y cotidiana de los temas de una agenda. Perú y Chile han tenido esa insólita capacidad de acudir a la AIA, pero por cuerda separada, seguir una gestión fructuosa e importante de su agenda. Yo guardo la esperanza de que Bolivia y Chile, que han definido una agenda que tampoco ha sido de la noche a la mañana, no la creó el gobierno de Evo Morales. Empieza el 2000 el 2000 con el Algarve, el acuerdo sin excursiones que han suscrito Javier Murillo y Juan Gabriel Valdés. Una difícil construcción de una agenda y hay que seguirla gestionando, hay que hacer diplomacia. Por eso la diplomacia se aparta de la creación de climas de desconfianza, climas de enrarecidos como el que está actualmente prevaleciendo entre Bolivia y Chile. Almirante, en su criterio, su visión de ex vicepresidente del Perú, ¿cómo ve este problema entre Bolivia y Chile y la presentación de esta demanda? Para nosotros es muy importante su criterio. Es cierto, es una presentación y una demanda que es importante para el pueblo boliviano, no solamente para su economía, sino para su sentimiento patriótico lograr una salida al mar. Pero ahí hay alguna discrepancia de parte de mí en el sentido de que si bien es cierto es un acuerdo de tres, solamente se llega una vez que hay un acuerdo entre Chile y Bolivia. De otra forma, nosotros no tenemos cómo entrar en el tema. Hemos tratado de varias formas desde la época del gobierno de Fujimori y con hacer algunas concesiones, verdad que no de territorio propio, sino salidas al mar, como fue el caso de Hilo, que se ha reiterado en varias oportunidades. Y bueno, yo que he estado muchas veces en Hilo, no he visto mucho de avance ni mucho interés tampoco por ir para ahí. Indudablemente eso no es la pretensión de ustedes y la entiendo, pero creo que las normas por las cuales ustedes han acudido a la área son distintas a las que nosotros hemos utilizado. La tesis nuestra fue que no había habido una delineación de la frontera y ese es el sentido que hemos mantenido. y en el fondo al final de todo se nos ha dado en parte la razón. O sea, yo creo que solamente en el caso de que Chile llegase a un acuerdo con ustedes este tendría que ser consultado de acuerdo a lo que está firmado con el Perú. Si eso llega me imagino que esa sería la posición del Perú. Almirante, muchísimas gracias por haber aceptado este contacto con nosotros. Ha sido un verdadero placer tener al ex vicepresidente de Perú, el almirante Luis Jean-Pierre. Buenos días. Buenos días y saludos a los bolivianos. No tengo la dicha de conocer su país y espero que tengan un futuro auspicioso. Gracias. Muchas gracias. Don Juan Gabriel Valdés, ex ministro de Relaciones Exteriores. Acabamos de escuchar al presidente Evo Morales en su posición oficial respecto a este fallo. Dice, respetamos lo que pasa con ambos países y esperemos que cuando venga la solución para Bolivia y Chile sea igual, sea de la misma manera, sea respetando los derechos de los países y mantenemos nuestra posición de nuestra demanda marítima ante la ya decía. Muy bien, a mí me parece muy respetable lo que acaba de señalar el señor presidente Evo Morales. Yo tengo que agregar, sin embargo, que el proceso no ha comenzado prácticamente. Tenemos para el mes de mayo la presentación de la memoria boliviana en la cual se darán a conocer los argumentos con los que Bolivia desea llegar a la corte y luego Chile va a tener que hacer un juicio acerca de si considera que la corte tiene o no atribuciones o jurisdicción sobre este tema y tendrá que evaluar lo que significan esos argumentos bolivianos en ese momento. Yo creo que estamos entrando en un terreno de judicialización de un tema que es exactamente diplomático y político que requiere de la buena voluntad de las partes para resolver un tema que está lleno de trampas jurídicas. Es uno de los curles más difíciles de armar y me temo lo digo con sinceridad como amigo de Bolivia y naturalmente como partidario de que Bolivia y Chile encuentren un camino de trabajo conjunto de integración de amistad de confianza lo digo estoy seguro de que el camino de la judicialización no es el camino yo no sabría decir si en términos históricos mañana alguien podrá decir la corte de la Haya generó algún tipo de fórmula que permitió avanzar en el terreno de la amistad pero me inclino a pensar de que cualquiera sea lo que diga la corte de la Haya si no hay voluntad política y no existe construcción de confianza y no existen intereses recíprocos en este sentido lo que señalaba el canciller pero subrayarlo ¿qué es lo que ha permitido que con Perú avancemos en esto? ha permitido que avancemos con el Perú la creación de una densidad en nuestra relación la relación de Chile con el Perú está cargada hoy día de inversiones de comercio de turismo de intercambio estudiantil de inmigración peruana en Santiago de presencia comercial de Chile en el Perú está la cantidad de lazos que se han construido entre las dos sociedades que no hay disputa posible que pueda romper ese proceso de construcción común de una integración en el caso de Bolivia desgraciadamente Chile y Bolivia no tienen el mismo grado de densidad en sus relaciones y esto no ocurre por generación divina esto ocurre por la voluntad política de los países de intercambiar estudiantes de invitar periodistas de desarrollar actividades culturales juntos de empujar a los empresarios que quieren invertir de empujar el comercio entre los dos países hay una decisión política que se requiere para avanzar yo he echado mucho de menos en el actual gobierno de Chile esa voluntad de avanzar y estoy convencido que la presidenta Michelle Bachelet va a buscar retomar esa iniciativa de poner la amistad con Bolivia en primer lugar pero también me preocupa de que la centralidad que va a tener el juicio de la Haya y el poner todas las bolas en ese canasto va a terminar con un cuadro en el que vamos a judicializar el proceso y este asunto va a pasar a ser una discusión de abogados mientras todo el resto de la sociedad espera un mejor momento para volver a vincularse esa es mi preocupación la transmito con toda sinceridad y respeto y nosotros le agradecemos muchísimo don Juan Gabriel Valdez ex ministro de relaciones exteriores de Chile por haber conversado con nosotros en Levántate Olivia escuchar los criterios de Chile de Perú es muy importante ha sido un verdadero placer gracias muchas gracias muchos saludos Armando Loaiza nuevamente don Armando ya para cerrar la actitud debe cambiar eso es lo que he entendido por lo menos de parte de Chile claro Chile acaba de concluir un proceso centenario son dos sociedades que han vivido en la hipótesis incluso de un conflicto que se hizo patente en la guerra del pacífico y en la guerra de la confederación Perú boliviana pero han llegado a un histórico acuerdo que pone fin a esta situación de hostilidad y hasta diferencias limítrofes entre ambos países para dar lugar a una relación que mira hacia el futuro que mira hacia el escenario formidable que es el océano pacífico se están dando los mayores desarrollos económicos del mundo en ese océano usted Estados Unidos Canadá China Corea Bolivia y yo me parecería dramático que Bolivia no estuviese presente en este momento histórico de la gran explosión del desarrollo del pacífico porque Bolivia está como mirando un balcón al pacífico ha pertenecido al pacífico físicamente y pertenece espiritualmente por ello yo concuerdo en que tenemos que construir un entramado de relaciones tan rico que nos permita dejar de lado lo conflictivo y nos posibilite visualizar aquellos temas capaces de crear una estructura sólida y capaz susceptible de que un día adecuadamente podamos abordar el tema de fondo para Bolivia que es su acceso al mar acceso útil y soberano como dicen las resoluciones de la OEA y estaremos analizando justamente eso cuando ya se dé la posesión de Michelle Bachelet el nuevo canciller cuál será la visión que tendrá con Bolivia esa relación y lo vamos a volver a invitar a don Armando un placer compartir un gusto un placer don Armando eso es lo que pasó en la AIA y las repercusiones en Bolivia Chile y Perú solo levántate uno este fallo de la corte es vinculante y ambos países se han comprometido a cumplir